Falsas esperanzas, ¿me acompañás? ¡Claro! ¡Eso con actitud! No me digas todo lo que piensas, no me digas no Solo dime cuánto me deseas, ay, de mi corazón Que de amor tú no conoces nada, y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no Por eso no eres Dame de Falsas esperanzas, no me engañes No me digas cuánto... No te creo, no Yo no quiero ser otra en tu risa O en tu colegio No, yo no soy muñeca que no opina Esa no soy yo Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho amor Es mi condición Por eso no eres Falsas esperanzas, no me engañes No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No te creo, no Falsas esperanzas, no No te creo, amor Falsas esperanzas, no te creo, amor No te creo, amor No me des falsas esperanzas, no me engañes No me digas cuánto es que me amas No te creo, no No me den Falsas esperanzas, no me engañes No me digas cuánto es que me amas No te creo, amor No me den Barsas esperanzas No me engañes No No me digas Cuanto es que me amas No te creo No, no, no Oye, no te creo, no No te creo No seas tan mentiroso